microsoft ha publicado máquinas virtuales que son gratuitas para obtener windows 11 22 h 2 vámonos con esa intro y comenzamos pero espero un poco porque este vídeo este de ustedes gracias a wings h vídeo converter deluxe y ojo porque este magnífico programa te ayuda a convertir comprimir y simplemente editar vídeos de forma rápida y sencilla y de hecho están lanzando un tremendo giveaway donde puedes obtener ese programa de forma completamente free con una oferta también exclusiva así es que los enlaces te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción pues ahí añadir cualquier vídeo realizar ediciones de una manera que sea completamente rápida y intuitiva y si de una forma completamente agilizada con el codificador de hardware intel nvidia md utilizar el motor de buena calidad él es entrelazado combina salidas de vídeo añadir composiciones de fotos sin duda es un magnífico programa todo en uno y te lo voy a estar dejando ojo abajo y los enlaces en la descripción pero también en el comentario fijado así es que dicho esto vamos a comenzar qué tal sean bienvenidos a esta nueva nota informativa es express pero es con una información que sin duda te va a encantar porque microsoft a puede publicar máquinas virtuales que son gratuitas por dos meses de windows 11 en la versión 22 h2 y si probar un nuevo sistema operativo es habitualmente una mezcla de curiosidad y a la vez temor ya sea que es algo totalmente nuevo o una actualización por ejemplo la de windows 11 en la versión 28 2 las ganas de descubrir las novedades siempre son un pues un tanto aliciente pero el temor de que puedan surgir problemas siempre está ahí por norma general rara es la actualización mayor que nos llega con alguna sorpresa con toda clase de novedades y a veces para mal y si es cierto que lo responsable es la propia microsoft y suelen responder de manera rápida dicho problema lanzando toda clase de actualizaciones parches por lo general ya lo sabes obviamente se te recomienda instalar los sistemas operativos de forma completamente desde cero salvo que sea en algunos casos donde quieras probar pues arriesgarte y probar esta clase de máquinas virtuales en este sentido la opción más práctica es emplear lo que está ofreciendo microsoft que son máquinas virtuales completamente free que está disponible por dos meses pues de este modo podremos probar y realizar a profundidad una verificación del sistema operativo así es que además se empieza a popularizar el sistema de windows 11 pero ya estás conociendo más y adentrándote a toda clase de novedades así es que en microsoft son conscientes de este modelo y no sólo validan también lo apoyan de manera explícita y la última prueba de ello la encontramos en la reciente publicación oficial de máquinas virtuales de la versión 22h2 de windows 11 para cuatro de las principales plataformas de virtualización entre ellas tendremos a hyper beat para leds virtual box y bingware dichas instancias han sido especialmente diseñadas para developers por lo que su contenido son el siguiente windows 11 enterprise en la versión de evaluación visual estudio 2022 community edition uwp punto net de stock azure y windows sdk para cargas de trabajo con cichar subsistema de windows para linux 2 como punto preinstalado windows terminal y el modo desarrollador activado estas máquinas virtuales son gratuitas si bien tienen una fecha de curiosidad que va incluida hasta el 10 de enero de 2023 ojo esto no significa que dicho sistema quede inoperable pero a partir de esa fecha será necesario emplear una licencia de windows 11 22h2 enterprise para poder activarlo y de esta manera poder seguir trabajando con dicha máquina virtual dos meses no obstante son un plazo más que razonable para poder probar windows 11 22h2 y de este modo determinar si se ajusta a tus necesidades si bien claro debes de tener presente que estás empleando la versión enterprise por lo que te encontrarás con algunas diferencias si posteriormente saltas de la versión home a la prueba aún así es una oportunidad excelente para investigar y probar por ti mismo este sistema y si no sabes cómo hacerlo empieza ya obteniendo esta máquina virtual este voy a estar dejando toda clase de tutoriales a fondo ahí abajo en la descripción así es que es una información completamente rápida completamente expresa acerca de que ya puedes descargar esta clase de máquinas virtuales así es que pues nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y sin duda nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo master tutos fuera visita besaú y 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 Gracias por ver el video.